Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Seven Deadly Sin Grand Cross Vamos a hablar de la gruta de entrenamiento un poquito Se puede hacer de muchas maneras, yo la tengo montada de tal manera de que los combates los tengo preparados de 3 en 3 Pero bueno, los combates preparados los puedes hacer de cualquier manera Esto está hecho para que el combate definitivo, que se hace con el equipo, lo puedas one shotear y solo tengas que hacerle una ronda Se puede hacer de muchas maneras, vamos entrando y vamos viendo Podemos tener todos los diamantes, una vez hemos completado todos los diamantes Se pueden esquipear estos, entonces montar los equipos para esquipear Yo tengo montados varios equipos, os iré enseñando a medida que vayamos haciendo la gruta Con 3 personajes, ¿por qué? Porque así no hay un cuarto personaje que tiene que salir cuando tenemos que derrotarlo Y siempre tenemos que intentar llegar aquí a 144 de CC, que es lo que nos pide para llegar, para esquipear sin necesidad de usar comidas Si vemos que no llegamos, siempre podemos usar comida de vida para incrementar y solo gastaríamos 3 comidas de vida Una por cada, digamos, estancia amarilla Así que ahora vamos a hacerlo Esquipeamos Esquipeamos esta primera CC Tenemos 144 Este equipo Es montar equipos de 144 de CC Yo tengo montados ya los 9 equipos Y solo tengo que hacer un combate Esto de poner solo 3 es básicamente para cuando nos toque el cristal amarillo Tengamos que hacer solo una ronda Y prácticamente una ronda one shotemos Y ya lo dejemos hecho Siguiente equipo, pues lo mismo Llegamos a 144 Puedo decir, podéis usar comidas, pero si os montáis equipos de 144 No tenéis ya que usar comidas, solo tenéis que entrar, esquipear y hacer la TC ¿Ves? 140 Aquí me pasa un poquito, pero bueno, da igual Es importante llegar a 144 Si os pasáis no pasa nada Si no llegáis, comida de CC, comida de vida Os puede servir para llegar a ese 144 Y aquí viene la parte importante Este es el equipo realmente importante Que es el del cristal Porque es el único que tenemos que jugar sí o sí Si hemos usado comida en este combate Perderíamos esa comida Yo tengo montados 3 equipos Un equipo de desconocidos, que es este Con Filo, Echigna y de esto No tengo a Nanashi subido Por lo tanto no tengo puesto a Nanashi Si tenéis a Nanashi, todavía se os será más fácil Normalmente con este equipo suelo one shotear Con las cartas de bronce Pero si no tenéis este equipo Pues podéis, si tenéis a Nanashi por ejemplo Podéis cambiar a Ram por Nanashi Y ganaríais un 10% de DPS Si tenéis la reliquia de Nanashi Entonces todavía sería más fácil Entonces ¿Ves? Tenemos 3 adversarios delante Con este equipo, normalmente con las 3 cartas de bronce Tendría que one shotear sin problemas Hacemos Merlin, Echigna y Filo 3 cartas de bronce que vienen de mano Así que las tenemos sí o sí Y metemos primer ataque Segundo ataque Y con el tercero One shotearíamos Tengo montados los 3 equipos de los cristales Para hacer esto Para solo tener que hacer un combate Una ronda ¿Veis? Como no tenemos un cuarto personaje Ese personaje no salta Y con eso ganamos tiempo Y ya está Tendríamos que echar el primer cristal de la TC Bastante rápido Y esquipeando combates Lo voy a decir, se puede hacer Sencillamente Poniendo comida si no llegamos a estos 145 Pero si llegamos a estos 145 Nos ahorramos esas comidas Tengo contados varios equipos No es necesario que coincida en color No es necesario que Sencillamente llegar a estos 144 de CC Y ya podríamos esquipear los combates Para esquipearnos tenemos que haber completado el combate Al menos una vez Pero bueno, eso ya Supongo que ha quedado claro Entonces esquipeamos 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 Digo, lo único importante Son los 3 equipos Que tengo montados Para hacer el de este Son los 3 equipos Importantes Que tenéis que tener en cuenta Hay bastantes más alternativas Yo aquí os enseño 3 alternativas Que tengo yo montadas ya Que me funcionan bien Y guanchoteo en una ronda Con las cartas que me vienen de mano Siguiente equipo Es el equipo de diosas Llevamos al BAM Para potenciarlas Mael Que en un equipo de diosas Gana mucha potencia Y tenemos a la Eli Que tiene ataque en área Y el Sariel Que tiene ataque en área Este equipo Va bastante bien también Para conseguir hacer esa primera ronda Y así ganar sin problemas Hacemos este segundo combate Bueno Bueno, se me ha juntado En teoría Con la de este bronce Se hace igual Con las 3 áreas de bronce Lo que pasa es que se me ha juntado Así que bueno Pero no pasa nada Hacemos así así Seguen las 3 de bronce Pero con la de plata Todavía hace más daño Haríamos Mael ¿Por qué la Eli la última? Básicamente porque La Eli así ganas Lo puso tanto del Sariel Como del Como del Del Mael Pero bueno Se me ha juntado de plata Y los ha matado prácticamente El Sariel sin esto Normalmente con estas 3 de bronce También mata En un turno A cualquiera de los equipos de 3 Equipo de 3 por esto Para no tener que esperar A que salga el cuarto miembro Y derrotarlo Así ganamos todo Y así conseguimos hacer La ATC bastante rápida Pues este es el segundo equipo Equipo de desconocidos Equipo de 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 digamos De arcángeles Y un tercer equipo Que yo tengo montado Es un equipo de Ragnarok Lo voy a decir Hay otras alternativas Si queréis alguna otra alternativa Os la puedo La puedo dejar Os lo puedo decir Pero estas son Tres alternativas de equipo Para hacerlo rápido Importante Voy a decir Llegar a estos 144 Con 3 personajes Da igual los personajes Que pongáis aquí Pero lo importante Es que la combinación Si no es A pelo Y si es con comida Que lleguéis a estos 144 Para skipear Y poder hacer Bastante rápido Lo que es la TC Y así podré Estoy haciendo Ahora del tirón Ya veréis que son Menos de 10 minutos Tenemos la TC Completada Y Con todas las recompensas Que nos puede obtener De esta persona Ya hemos hecho Los 3 combates Ahora tenemos El último equipo Que es el equipo Que os he dicho De Ragnarok Y bueno Estos son los 3 equipos Porque el equipo De Ragnarok Llevo a Sigurd Llevo a Brunilda Y Llevo a Freya Estos 3 tienen Ataque en área También en bronce Hacemos ataque De bronce De Sigurd Ataque de Brunilda Y ataque de Freya Y con esto Tendríamos ¿Podemos poner otro personaje Que buffe? Sí, podríamos poner otro personaje Pero este va bastante bien Para sacar bastantes críticos Estos son los 3 equipos Que yo suelo usar Hay otras alternativas Que os lo voy a decir Si necesitaréis algunas Lo puedo dar a la descripción Pero bueno Son, lo voy a decir Menos de 10 minutos Tenemos la TC completada Incluso Bastante menos Porque realmente Ahora mismo Aquí Tarda un poquito más Porque os lo estoy explicando Pero realmente Os lo voy a decir No necesitas RNG Porque ya te digo Son siempre cartas de bronce Que hago con estos equipos Es bronce Bronce Y bronce Son las 3 áreas Del equipo Ragnarok Hacemos los 3 bronces Y también eliminamos A todo el equipo Y ya está Ya tenemos Completada la TC Bastante rápido De menos de 10 minutos Lo más complicado Es montar la TC Montar los equipos Y de esto Pero vuelvo a decir Si queréis hacer la TC rápido Esta sería una buena alternativa Son 3 buenos equipos Completamos la TC En menos de 10 minutos Y de esto A mi me da mucha pereza Hacer la TC Y con este equipo Al menos La completo bastante rápido Y de esto Espero que os sirva Como siempre Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!